Sí, te adoramos Ya se escucha el canto celestial Y la novia preparada está Sus palabras se han cumplido ya Y el Padre ya mandó estar Ya se escucha el canto celestial Y la novia preparada está Sus palabras se han cumplido ya Y el Padre ya mandó estar Levanta tu voz en el desierto Levanta tu voz en el desierto Levanta tu voz en el desierto Lo clama Contenta ser los cielos se oirá Y entre las nubes todos se verán Y toda lengua le confesará Proclama Proclama Mira al eterno calador Nueve de todo corazón Háblale a tu generación El mundo entero en el desierto El mundo entero en el desierto Levanta tu voz en el desierto Proclama Levanta tu voz en el desierto Proclama 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 Y entre las nubes todos se verán Y toda lengua le confesará Proclama Proclama Lo clama Proclama 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 Oh, con los pasos, el cuadro de Dios Le brota bien en nuestra redención Al momento entero y en cada rindo Proclama Proclama Si proclama Al momento entero y en cada rindo Proclama Proclama Levantate y resplondece Proclama 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 Proclama